Para acceder a Sinupod, ingrese a la página de la Secretaría Distrital de Planeación www.sdp.gov.co y en la pestaña Enlaces de Interés, ubique la opción Sinupod. La Secretaría Distrital de Planeación cuenta con el Sistema de Información Geográfico de Norma Urbana y Plan de Ordenamiento Territorial Sinupod. En esta herramienta web podrá consultar y generar reportes de norma urbana, estratificación y licencias de construcción de los predios que se encuentran dentro del perímetro urbano de Bogotá. Además podrá conocer las zonas de amenaza por inundación y por remoción, reservas viales y corredores ecológicos que se conforman dentro de la ciudad. Adicionalmente es posible consultar y descargar la documentación regulatoria acerca de las Unidades de Planeamiento Zonal UPZ. Dentro del visor geográfico se puede observar el mapa de Bogotá y tres grupos de herramientas. En el primer grupo, ubicado en el costado izquierdo del visor, se encuentran las herramientas de navegación e interacción como acercamiento, alejamiento, y navegación dentro del mapa. Manejo de temas, simbología cartográfica, y selección e identificación de elementos. En el costado superior derecho se encuentran las herramientas de enlaces para acceder a la encuesta multipropósito, a los mapas temáticos, a los mapas temáticos, consultas, galería, área privada, información, y ayuda. En el costado inferior derecho encontramos herramientas de navegación y control. control de escala. Para realizar la búsqueda de un predio, desplace el cursor a la opción de consultas. Luego elija el criterio con el que desea buscar el mueble. Dentro de las opciones comunes están dirección, chip, coordenadas, o cuno, que es el código único de nomenclatura urbana. para localizar el predio por dirección, necesitamos la dirección, y damos la opción buscar. Una vez localizado el predio, en el costado superior derecho se despliega al menú de servicios, en el cual se encuentran los enlaces y las opciones para generar los diferentes reportes. Si deseamos generar el reporte de estratificación, basta con hacer clic sobre la opción correspondiente. las consultas más comunes son las de norma urbana, donde nos genera el uso del suelo, licencias de construcción, pero también es posible generar reportes de bienes de interés, zonas de amenaza, correo recológico, predios legalizados, reserva vial, estación de telecomunicación. También podemos realizar la búsqueda del predio digitando el chip. En este caso, aquí podremos consultar documentos licencias, expedidos por las diferentes curadurías de Bogotá, efectos plusvalías, efectos plusvalías, igualmente estratificación, norma urbana, también podemos hacer consultas a nivel de unidades de planeamiento zonal, UPZ, donde podremos mirar la información correspondiente a cada una de ellas. las planchas y sus usos, plancha de eficabilidad, plancha de estructura, plancha de sector de interés cultural. también podemos hacer consultas a nivel de predio urbanístico y topográfico, donde también podemos acceder a la información del predio y visualizar sus planos. para ampliar esta información consulte el manual de las generalidades del visor geográfico, en el botón ayuda. para ampliar esta información consulta. para ampliar esta información consulta. para ampliar esta información consulta.